Buenos días, Pastor David. Quería informarle de que mi hijo amaneció mucho mejor. Quería dar mi testimonio con respecto a la oración que ayer le mandé un mensaje a usted confirmándole que mi hijo estaba con malestar, con calentura, dolor de cuerpo. Entonces, usted inmediatamente oró con el pañuelo del Pastor Principal y él amaneció mejor su cuerpo, ya no lo siente adolorido. Solamente un poquito malestar en la garganta, pero sé que Dios ha tomado el control porque hasta su semblante le ha cambiado. Le doy gracias al Señor, a nuestro Padre Celestial, que Él tiene cuidado de nosotros. Y yo estoy muy agradecida por su amor, que Él tiene cuidado de nosotros. Pues, Pastor David, eso quería informarle, pues, de que él amaneció mucho mejor gracias a la oración y, pues, pues, eso es todo. Pues, que Dios los bendiga y que Dios los siga usando mucho, Pastor David, para que, pues, mucha gente, pues, puedan sentir que hay una esperanza, que hay un Dios que Dios sana, que hay un Dios que es lleno de amor y bondad con sus hijos, que Él tiene cuidado de nosotros. Bueno, pase un buen día, que el Señor los bendiga.